La primera pregunta es de Juan Pablo Caballero para San Lorenzo de América. Vamos a seguir, sí, mientras se conecta Juan Pablo con Fabricio Smolar para Gol de Vestuario y San Lorenzo I. Nacho, buen mediodía, Fabricio Smolar para San Lorenzo I y Gol de Vestuario. Te quiero preguntar, con respecto al último partido y pensando en el rival del domingo, se van a reincorporar los Romero, Soso tiene un lindo problema de mitad de cancha para adelante, y cuando le tocó hablar de vos, de tu apellido puntualmente, te ubicaba en la misma posición donde juega hoy Oscar Romero. ¿Sentís que tácticamente pueden cumplir tanto vos, Ángel y Oscar funciones distintas y aportarle algo al equipo y que vos y Oscar no se superpongan dentro de la cancha? ¿Cómo estás Fabricio? Mirá, cuando tuve la posibilidad de hablar con Mariano, la idea era jugar por la izquierda, donde lo hago habitualmente, y él me propuso también de que me veía atrás del delantero, como un tipo de enganche, para que yo no corra tanto para atrás y darle juego al equipo. Así que yo lo único que le dije a Mariano, y lo que trato de hacer siempre, es entrenar y tratar de jugar, ¿viste? Donde me considere cómodo. El otro día contra Aldo Sibi, jugué ahí atrás del delantero, me sentí bien, hacía mucho que no jugaba ahí, y bueno, lo más importante acá es que estamos todos para un mismo objetivo, para que a San Lorenzo le vaya bien, así que al que le toque jugar, lo va a hacer de la mejor manera. Obviamente que no habría problema de jugar como vos decís, con Oscar, con Ángel, pero bueno, esas son decisiones que va a decir el técnico. La siguiente pregunta es de Federico Balado, para San Lorenzo Sin Fronteras. Buen día, Nacho. Bueno, dos preguntas cortitas. ¿Qué sensaciones tuviste después de haber marcado un gol con la camiseta subgrana, después de tanto tiempo, y cómo terminaste desde lo físico? ¿Cómo te va, Federico? Bueno, muy lindo, muy lindo poder volver a convertir con esta camiseta, que quiero mucho, que me dio muchas cosas, y bueno, trato desde mi lugar poder darle también muchas alegrías a la gente y al grupo, al equipo. Así que cuando me toca jugar, trato de hacerlo de la mejor manera, de rendir, de dejar todo. Y bueno, desde lo físico terminé muy bien. Vengo entrenando desde hace tres meses con el equipo, con el grupo, para tratar de, cuando me toque, hacerlo lo mejor posible. Ya pudo conectarse, así que la pregunta siguiente es de Juan Pablo Caballero, para San Lorenzo de América. No lo escuchamos, no lo escuchamos a Juan Pablo. A ver, decimos un placer. Ahora sí. Gracias. Bueno, decía, buenos días Nacho. Primero que nada, felicitarme por el partido del sábado, por el estado civil. Y obviamente preguntarte si terminaste bien físicamente, y cómo lo viviste también en la semana, después de haber jugado casi todo el partido. Y la segunda es, si vos te ves realmente dentro del once inicial de Mariano Soso, teniendo en cuenta el planteo de los juegos que tienen. Te digo, sensaciones muy lindas de haber conseguido la victoria. Era un partido muy importante para nosotros, para San Lorenzo, para seguir prendidos ahí arriba. Tratar de determinar primero si se puede. Así que era importante ir a Mar del Plata y hacerlo como lo hicimos. En las ocasiones que estuvimos, marcamos. Y eso es lo más importante. Y con respecto a la segunda pregunta, uno trabaja para tratar del fin de semana jugar. Después son decisiones del técnico. Este es un plantel muy numeroso. Hay muy buenos jugadores y que a cada uno que le toque, lo hace muy bien. El otro día me tocó a mí, le tocó al tanque Díaz. La otra vez entró un rato Mati Palacio, entró Julián. Y todos los que entran lo hacen muy bien. Y eso a mí me hace acordar mucho al equipo del 2012, del 13, el 14, cuando yo estuve acá. Del grupo que teníamos y que cada jugador que entraba lo hacía bien para el equipo. Y creo que acá se está construyendo algo muy importante. Porque es difícil a veces estar afuera y cuando te toca entrar tenés que demostrar. Y creo que acá hay muchos chicos que lo están demostrando. Y eso es importante para el club y para todos, obvio. La siguiente pregunta es de Florencia Acosta para Pasión por el Ciclado. Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Recién hablabas de tus compañeros, los más jóvenes. Siendo uno de los jugadores, vos, con más experiencia dentro del plantel. ¿Cómo los ves a los chicos? A Gatoni, a Díaz, a Peralta Bauer. Los veo muy bien. Hay muchos chicos que están ahora haciendo sus primeros pasos en primera. Y es bueno tener gente grande que los guíe. Está Fabricio ahí que les habla. Está Donati, está Torri. Entonces, estoy yo. Todo está bueno porque ellos ven que están haciendo bien las cosas. Pero que de atrás vienen otros chicos que si no rinden les pueden ganar el puesto. Entonces, eso hace una competencia adentro muy linda entre todos nosotros. Y hace muy bien al grupo y al equipo. Y a San Lorenzo, obvio. Ahora estamos hablando de que hay muchos jugadores que anduvieron muy bien. Entonces, están hablando de cómo vamos a formar, cómo va a armar el equipo. Y eso, la verdad que es muy lindo para todos porque hace crecer al grupo y al equipo. Así que, desde ese lado, contento por los chicos. Y obvio que a nosotros nos da un salto de calidad también. Pregunta a Juan Carlos Pellegrini para ESPN. ¿Cómo te va, Nacho? Me sumo recién y si la pregunta te la hicieron, bueno, sabrás comprender. En esta nueva etapa, digamos, tuya en tu carrera, con tu recorrido, con tu experiencia, te ha tocado no jugar, te ha tocado jugar y probablemente en el futuro tampoco te toque no jugar. Digo, esto cómo lo tomás vos, cómo lo entendés en función del grupo y qué cosas podés aportar desde ese lugar donde no te va a poder o tener que participar en forma tan continua como en otras etapas. Sí, cómo te va, profe. Lo tomo diferente en este tiempo de mi carrera. Vine a este club porque sabía que podía rendir como lo hice el otro día. Si no me hubiera quedado en la MLS otros tres años más, porque allá sin duda que me quieren mucho y me fue muy bien, pero yo volví y quería demostrar que estoy muy bien a pesar de todo lo que había pasado, de estar siete meses parado, de la edad que todo, viste, algunos se preguntan de que no está bien de lo físico. Quería demostrar que estoy bien y cuando Mariano me dio la posibilidad lo pude demostrar. Bueno, trato de ayudar de donde me toque, de estando afuera, ayudar a los que están adentro, aconsejarle, darle que esto es un grupo que tenemos que ganar porque San Lorenzo es un club grande y yo quiero seguir ganando cosas acá, así que trato de ayudarlo desde el lugar que me toque. El otro día me tocó jugar de titular, anduve bien, pude convertir, entonces contento por eso. Y el día de mañana, si me toca estar en el banco, lo mismo, cuando me toque jugar cinco, diez, quince minutos, pero el técnico sabe que puede contar conmigo en cualquier momento. Juan Pablo Peliquia para Mundo Azulbrano. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Pasó mucho tiempo desde que empezó Soso por la pandemia, pero tuvieron tiempo también de conocerse y trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Mariano? Un técnico por ahí no tan conocido con una trayectoria tan larga, pero sí que puedo acercarse mucho a ustedes. ¿Cómo te va, Juan? Sí, bueno, a Mariano estuvimos, antes de que empiece la pandemia, estuvimos cuatro de entrenamiento con él y ya nos había enseñado algo de cómo él quería construir un proyecto con nosotros, de salir jugando, de tener la pelota, y a mí eso de atacar, y eso a mí me gusta, porque yo soy medio campista ofensivo delantero y nos gusta esa idea de juego. Entonces después cuando tuvimos la posibilidad de volver a entrenar, de estar en Ezeiza preparando la temporada y todo, ahí nos hicimos más fuerte con la idea que tiene él de juego, de todos los entrenamientos, tratar de salir jugando de abajo, y eso a nosotros nos viene bien, nos hicimos una buena relación con él, con todo su cuerpo técnico, con el profe, que trabajamos muy bien, porque vos ves que estando afuera o mismo los que juegan están muy bien físicamente, así que estamos con él, estamos con Mariano en este proyecto que tiene y hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Renzo Maciotra para San Lorenzo TV. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, Nacho, primero consultarte qué significó para vos volver a ser titular, después de tanto tiempo, volver a jugar desde el inicio, y si crees que hoy el técnico puede llegar a tener en la cabeza uno de esos líos lindos, o que le gustaría tener a cualquier técnico, porque gran cantidad de todas las alternativas que fue probando en cuanto a jugadores, la realidad es que le rindieron y mucho. Sí, Renzo, bueno, nada, era un lindo desafío volver a jugar de titular, de titular hacía mucho que no jugaba, si bien en febrero cuando llegué al club había jugado tres, cuatro partidos, pero había entrado, había jugado alguna de titular y había salido, no sé, a los 60, 70 minutos, nunca había hecho un tiempo completo. Pero era un desafío para mí volver a jugar 90 minutos después de tantos años afuera del país, porque vi varios jugadores que estando afuera vuelven y a veces no les salen las cosas como quieren, no pueden rendir y todas esas cosas. Yo desde lo físico, desde lesiones y todo, nunca tuve problema, entonces, si bien uno dice no por la edad, pero yo me siento muy bien y de ese lado traté de aprovecharlo. Así que fue un desafío muy lindo de poder volver a jugar 90 minutos. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Acuña para el Crack Deportivo. Hola, Ignacio, buen medio día, ¿cómo estás? Juan Pablo Acuña para Crack Deportivo y poder dormir. Mi pregunta va en referencia, Nacho, a lo que te pide el entrenador dentro de la cancha, te ha pedido hacer toda la cancha, ¿vos te sentís cómodo y podés rendir al máximo en esa posición? No te escuché, si puedo rendir, ¿dónde? ¿Por la banda izquierda? No te escuché. Correcto, Nacho, sí es. Cuando el entrenador te pide hacer la banda, vos sentís que también podés rendir al máximo en esa posición. Perfecto. Obviamente que a mí me gusta jugar ahí por el lado izquierdo. No sé si en estos momentos es lo mejor en el sentido de que pueda ir a ayudar, a dar una mano abajo, ir como lo hice en su momento en el 2012, 2013, que no tenía problema. En este momento a mí me gusta más ayudar a los delanteros, estar más cerca del arco. Así que en ese sentido, bueno, Mariano también lo piensa de esa forma. Pero me gustaría probar en algún partido poder jugar ahí y demostrar, porque lo vengo jugando de hace tres meses, entrenando en esa posición. Así que veremos cuando llegue el momento y cuando Mariano decida. Antonella González para Estación Boedo. Nacho, buen mediodía. Consultarte pensando en el encuentro que se va a desarrollar el próximo fin de semana. ¿Cómo crees que se va a dar el partido en el nuevo gasómetro contra Argentina? Es un partido también muy importante para nosotros. Ellos vienen de ganar. Va a ser distinto a lo que habíamos jugado en la cancha de Argentino, porque es una cancha chiquita. Acá es una cancha más grande, donde nosotros vamos a imponer el juego, a tener la pelota, a hacer lo mismo que hicimos contra el Dos Ibi. Tratar de jugar, hay espacios, tenemos jugadores que tienen la pelota, jugadores que vienen muy bien en el sentido de la confianza, de que podemos hacer, como el otro día, que cinco o seis ocasiones hicimos cuatro goles. Así que va a ser un partido importante y que es una cancha grande para seguir demostrando que somos un equipo en crecimiento. Así que ojalá que nos vaya bien, porque es un partido importante para que si ganamos ya nos alejamos bastante. Cecilia Campeñi, Parabuenas y Santas. A ver, no te escuchamos, Cecilia. A ver. No. No, mientras esperamos, a ver si soluciona los temas de conexión. Vamos con Nerina Rosende, Parabotinadas. A ver ahí, Nacho. Buen mediodía. Sumada a la pregunta de Antonella, la colega, te quería preguntar justo que estas conferencias siempre se dan entre semana con jugadores que están vinculados a lo que puede ser el once titular. ¿Crees que vas a ser titular el domingo? Esa es una pregunta que se la tenés que hacer a Mariano, pero bueno. Mañana se sumarán Ángel y Óscar, que también son muy importantes para nosotros, para el grupo. Y bueno, entrenando, lo bueno es que estamos todos disponibles para el técnico y bueno, él va a decidir los que mejores estén para jugar ese partido que es importante, como dije anteriormente. Facundo de Lillo, para siempre te voy a acompañar. Buen día, Nacho. Facundo de Lillo, que siempre te voy a acompañar, te saluda. Vos sos un futbolista de 35 años de edad. La semana pasada, dos futbolistas de élite, como lo fueron Gago y Mascherano, de 34 y 36 años respectivamente, dieron a conocer que dejaban el fútbol. Uno de los factores que después tomaron esa decisión fue porque después del parate les costó buscar, encontrar esa energía para jugar. Fue durante la cuarentena. ¿Cómo te sentiste? ¿Te costó entrenar? ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Cómo te va, Facundo? Sí, sí. La verdad que estuvimos mucho parados, pero por mi cabeza nunca pasó el tema de dejar el fútbol. Vine acá a San Lorenzo a tratar de ganar cosas, como lo dije anteriormente, y estar cinco o seis meses parado no me iba a retirar. Y bueno, creo que después de la pretemporada y todo, lo demostré de que estoy muy bien. Después depende también de cada uno, ¿no? Si uno tiene lesiones, si no, y bueno, ver cómo lo lleva a cabo. Pero por mí nunca pasó por la cabeza en este momento dejarlo. La última pregunta es para Tony Arrigui, para Teis Sports. Nacho, buen día. ¿Cómo te va? Dos consultitas. La primera es si dentro de los partidos que ves de este campeonato y del nivel que está mostrando hoy la Copa de la Liga, te ilusionás o si entendés que tiene el equipo como para terminar de pelear arriba, daría la sensación que para clasificar estaría encaminado, por lo menos, el tema del grupo, pero dentro de todo, si está San Lorenzo como para pelear el campeonato o si todavía le falta crecer demasiado. Y la otra tiene que ver más con los tácticos, que también te lo han preguntado en un par de cositas, de preguntitas. Es cierto, y vos dijiste que Soso te viene probando por izquierda hace tiempo, y el otro día te tocó jugar por el medio. ¿Dónde te gusta a vos más jugar de los dos puestos? Y si tuviste la oportunidad el otro día, después del partido, de hablarlo con el entrenador, si te dijo que le gustó cómo jugaste en esa posición o si te comentó algo. Ok, obviamente, Tony, que me ilusiono con este arranque que tenemos. Tenemos equipo y jugadores para pelear el torneo. Lo estamos demostrando partido a partido y estamos creciendo. Eso es lo más importante. De que el equipo va creciendo, de que hay jugadores, como lo dije anteriormente, de que entra uno y no se nota el cambio. Y eso es muy importante para que un club crezca. Así que yo me ilusiono con este equipo que está creciendo partido a partido y obviamente que le podemos jugar a cualquiera. Así que ahora tenemos un lindo partido el fin de semana para demostrar y seguir creciendo. Y con respecto a la segunda pregunta, ya me perdí, Tony. ¿Cómo era? No, el tema táctico. Sí, si tuviste la oportunidad de poner partido, hablamos con el técnico. No, no, no tuve la oportunidad. Bien, cuando terminó el partido me felicitó Mariano, me dijo muy bien cómo lo hiciste y después no tuve la oportunidad de seguir charlando. Así que nada, veremos ahora el fin de semana cómo seguimos, cómo para el equipo Mariano. Bueno, muchas gracias.